Música Todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Música Baila como el Papu Música Oh, el Papu entra y gol, 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 gol Oh, el Papu entra y gol, 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 gol Porque el Papu gana siempre, siempre tiene un sueño en su mente Toda Europa quiere conquistar y con sus compañeros poder triunfar Del fantacalcho es la garantía, verlo jugar te da alegría Pero no olvida la tradición porque argentino es su corazón Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Música Baila como el Papu